Música Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal El Mundo de Vida Bien, para los que ya me conozcáis, bueno por Instagram y todo esto Como bien dije, este mes va a ser un poquito complicado, voy a estar un poquito más liada de lo normal Y voy a hacer solamente un vídeo cada dos semanas, en vez de cada viernes será cada dos viernes Vale, entonces a partir de julio ya empezaré otra vez cada viernes a subir vídeo Lo quería anunciar por aquí porque sé que hay mucha gente que me sigue por Youtube pero en Instagram no Y entonces bueno, la gente de Instagram se ha enterado pero lógicamente aquí en el canal pues quería anunciarlo Para que lo tengáis en cuenta, vale, para que lo sepáis Entonces, como bien dije, también en Instagram, por eso digo muchas veces que me sigáis Porque por ahí sí que estoy más activa y allí pues cuelgo todas las novedades O cuelgo si tengo que decir algo importante o algo de información para el canal pues también lo transmito por ahí Entonces es importante también que me sigáis por Instagram Por Instagram dije que para esta semana, para este viernes había una sorpresa Es decir, que os iba a traer un vídeo en el que, bueno, pues eso, iba a ser sorpresa Y era algo muy importante que tenía que contar aquí en el canal Entonces, bueno, ¿por dónde empiezo? Vamos a ver Es algo que, a ver, que me hace muchísima ilusión Que estoy súper emocionada con ello Y bueno, he pensado en contároslo también a vosotros Porque, bueno, creo que ya que me seguís Y que, bueno, seguís mis vídeos Cada viernes estáis ahí Sé que mucha gente, pues cada vez más, por suerte Que eso, pues que cada viernes estáis pendientes de mis vídeos Y creo que es importante que lo sepáis Además, es algo que más tarde o más temprano Lo vais a saber Y es así, es evidente Entonces he pensado que es importante contarlo Y manteneros informado de esto, ¿no? Además de que creo que, bueno, que es algo que, en verdad Como es algo que me hace feliz Es algo que me tiene, pues eso, muy emocionada A la vez nerviosa Ilusionada, ¿no? Es todo un conjunto de cúmulo de sentimientos y emociones Creo que no es nada malo contarlo Yo creo que al contrario, ¿no? ¿Por qué no contar las cosas buenas? ¿Por qué no contar las cosas bonitas que nos pasen en la vida? Ya tenemos suficiente con todo lo que pasa en este mundo ¿Por qué no mostrar y enseñar todo aquello que, pues eso Que nos hace bien, que nos hace felices Y que es algo, pues, bonito para todos nosotros? Sin más dilación voy a contaros todo esto Porque muchos ya me habéis preguntado por Instagram Spoiler, no sé qué ¿Qué es? O una pista O bueno Luego además agradecer también a la gente que me ha hablado Y me... Como que me ha animado, ¿no? O se ha alegrado Y me ha entendido en el hecho de, bueno No te preocupes Ya entendemos que, pues quizás estés liada Y en vez de colgar un vídeo a la semana Pues lo hagas cada dos No pasa nada O sea, gracias también por esto Por entender y estar ahí como siempre Entonces, bueno Pues nada Sin más dilación Voy a contaros mi gran noticia La super sorpresa Pues bueno Primero de todo Es una noticia O es algo Que yo comparto con alguien O sea, con mi pareja Con Dani He hablado ahora Por mí misma Pero quiero decir que Es algo conjunto, ¿no? Es algo que nos tiene muy emocionados los dos Y bueno, pues eso Que estamos muy ilusionados y tal Con todo esto Así que, nada Ahí voy ¡Tarán! ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es esto? Bueno, no hace falta que lo explique, ¿no? Es un predictor ¿Vale? Y bueno Como veis Dos rayitas Bien marcadas Esto quiere decir Pues nada Eso La gran noticia es que estoy embarazada Bueno En realidad El predictor ya me lo hice hace tiempo Yo estoy ahora de cuatro meses Mañana hago 17 semanas Entonces, bueno No he querido contar nada antes Porque, bueno Me he querido esperar un poquito Ser un poco prudente Bueno, lógicamente A mis familiares Y gente más cercana Lo han sabido desde el primer momento Y luego ya lo he ido contando Pues eso A demás amigos Además Gente que tenemos alrededor Y todo esto Pero bueno En el canal Y en Instagram Pues no lo he querido hacer público Tan rápido Me he querido esperar Hasta ahora Y bueno Yo creo que ya Es el momento De pues eso De que lo sepáis Simplemente, bueno Es algo que Que es eso Que como más adelante Lo vais a saber Porque me vais a ver en los vídeos Y esta barriga va creciendo, ¿no? Pues Lo vais a saber Entonces, pues Antes de que pase esto O en Instagram Prefiero contarlo Además que me hace mucha ilusión Y tenía pensado contarlo Para que lo supierais Y pues nada Eso simplemente Bueno No tengo mucha barriga Mirad Bueno, a ver Un poquitito, ¿eh? Aquí parece más de lo que es ¿Vale? Aquí vais a ver un tripón enorme Pero bueno Ahora también por las tardes Se me hincha más ¿Vale? Por las mañanas no tanto Pero sí que es verdad Que por las tardes Se hincha un pelín más Así que nada Pues eso Que estoy súper emocionada Que Dani también lo está Estamos A veces es como que No nos lo creemos Porque no sé Sé que estoy embarazada Pero es como Es algo En nuestro caso Es buscado La verdad es que No nos ha costado mucho Quedarnos embarazados Quedarme yo Pero bueno No nos ha costado mucho Pero bueno Es algo que no sé Hasta que no Te quedas embarazada Hasta que no te ves así Es como No te lo acabas de creer Y yo incluso A veces Es como que se me olvida Y me miro a la barriga Y digo Ostras Digo Ostras Sí, 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 sí Que esto es verdad Que esto es real Que esto va para adelante También deciros Que va todo bien Me he hecho Unas Tres ecografías O así Porque yo voy Por una parte Voy al Hospital público Porque bueno Allí es Bueno Es la maternidad De Barcelona Entonces la maternidad Trabaja con el hospital Clínico de Barcelona Por una parte Pues eso Voy al público Que también me tratan Lo del cron y todo Y están pues como Conjuntamente Informados de todo Y por otra parte Yo al tener mutua Pues también la aprovecho Y voy a Pues a un A un centro médico privado Porque en el privado Normalmente te hacen Más ecografías Bueno más seguidas Y eso Y te llevan más control Entonces bueno Deciros que eso Que me he hecho Tres ecografías Y las tres ecografías Han salido muy bien Ya os enseñaré Si queréis Haré otro vídeo En el que os enseño Mis ecografías Desde la primera Que me hice hasta ahora Porque bueno Este jueves Bueno Ayer Vale Porque digo este jueves Porque estoy grabando Este vídeo antes Hoy es lunes Pero este vídeo Lo colgaré el viernes Entonces El jueves Futuro jueves Es decir Para vosotros Ayer Tengo la eco De pues eso De las A las 17 semanas Tengo otra eco En la privada Entonces En esa ecografía Probablemente Si se deja ver Ya me digan el sexo Porque todavía No lo sé Vale Entonces Estamos súper ilusionados Y nerviosos Porque bueno En realidad Nos da igual Pero bueno Es algo que tienes ahí Que quieres saber Que realmente Será lo que quieras ser Y punto Pero no sé Así es como que Lo tienes más real Es como ya piensas En el nombre Que tenemos algunos pensados Pero no tenemos ninguno Claro Porque no sabemos que es Pero es como que Te lo haces más tuyo No sé Como más Que te conciencias más Ahora sí Sabes que está aquí Que es un feto Que es un bebé Que tienes aquí Pero no sé Es como que así Lo haces más real Quizá ya te lo imaginas Un poco más Cómo sería No sé Bueno Quizá son mis historias Pero eso Tenemos muchas ganas De saberlo Y nada Pues eso Yo seguramente El próximo vídeo Si queréis Puedo Si os interesa Claro No Esto simplemente Es una noticia Que quería dar Pero también He pensado que Puede ser buena opción También para la gente O las mujeres Que están en mi situación Por ejemplo Embarazadas Y tengan la enfermedad De Crohn También yo creo que Puede ser interesante A la hora de Informarles De cómo lo llevo Qué cosas me han afectado Más en el tema digestivo O en otras cosas Entonces Bueno Creo que también es interesante Todo el tema este De los embarazos Porque realmente Cuando te quedas embarazada Tienes información Pero bueno Siempre va bien El decir Bueno Me gusta escuchar La experiencia De otras personas De cómo lo llevan A que En cada semana Pues yo que sé Cómo es Qué sienten Qué cambios Han notado En ellas mismas Entonces pues bueno Creo que también Es un tema interesante Y si os interesa También Iré haciendo algún vídeo Así tipo Informando del embarazo De cómo voy evolucionando De pues eso De los cambios Que voy notando Os puedo enseñar Las ecografías Cómo va todo Así que bueno Pues todo esto Es simplemente Lo que os quería contar Bueno Eso simplemente Era la noticia Que quería dar No quiero hacer este vídeo Muy largo Porque Era solo para informaros De esto Y nada Pues eso La semana que viene Si queréis Si os interesa Había pensado En enseñar Las ecografías Que me habían hecho Hasta el día de hoy O hasta el día Sí Hasta el día de hoy Hasta hoy viernes En teoría Y explicaros un poquito Pues eso Los cambios que he tenido Desde que me hicieron Pues eso Desde que me quedé embarazada Así un poquito general Por encima ¿No? Así un poco cada mes O cada Tantas semanas Más o menos Lo que he ido notando Lo que ¿No? Pues cosas así Que puedan ser interesantes También para la gente Que eso Que en este caso Pues las mujeres Que estén embarazadas Pues nada Esa era la noticia Muchísimas gracias Por estar ahí Por Por verme otra vez Nos podéis ir de aquí Sin suscribiros al canal Muy importante Sin darle un buen like A este vídeo Y Ya está Simplemente eso Muchas gracias por todo Nos veremos muy pronto Acordaros que la semana que viene No Será la siguiente Cuando hay vídeo Dentro de dos semanas Y pues cualquier cosita O lo que sea Acordaros de seguirme en Instagram Que me podéis preguntar Lo que queráis En el canal también Pero en Instagram Es eso Intento estar Bueno estoy más activa Y suelo mirarlo más ¿No? Y ya cuelgo todas las novedades Ahí y todo Y bien eso es todo Espero veros prontito También por aquí Espero que Que eso Que os haya hecho ilusión Ya que nosotros Pues la verdad es que Que estamos súper ilusionados Y nada más Muchísimas gracias Y hasta la próxima Un besazo Chau ¡Gracias!